bueno ingeniero lo que aún no tenemos el programa cómo vamos a seguir la clase pero ahora eso de quién depende ya hace cuánto yo ya les había dicho que se instalen jóvenes o sea ustedes pues son responsables de que se instalen ingeniero yo ayer lo pasé el programa al grupo ya es cosa que a compañero claro pues cómo van a preguntar a mí los que no tenemos qué vamos a hacer o sea ya eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes ya ayer justamente lo que hizo su compañero ahí al grupo de WhatsApp lo subió ahí el el video de instalación más la carpeta comprimida y de la versión 4.5 entonces eso ya pues es responsabilidad de cada uno ingeniero disculpe una consulta hoy día va a ser solo WinniSoft o vamos a igual un poco ver el tema de no solamente voy a ver WinniSoft gracias lo que voy a ver ahora es WinniSoft en todo lo que es para torno y ahí mismo en el mismo WinniSoft vamos a aumentar igual algunas cosas de programación que se puede hacer ahí mismo pero vamos a aprovechar copiando lo que ya hemos hecho en las anteriores clases igual bien jóvenes los demás a ver quiero que quede claro esto bien jóvenes ustedes ustedes tienen la responsabilidad de instalarse los programas esa era la la condición para que ustedes sigan con el curso entonces de todas maneras los demás que no que no se han instalado o están esperando que alguien se los instale eso ya está por demacia no eso parece que es una dejadez de cada uno y bien por los que ya tienen todo listo entonces vamos a arrancar con ellos ya veremos cómo van a hacer en el examen no sé cómo lo harán cómo verificarán ya va a ser problema de ustedes eso jóvenes voy a compartir pantalla de una vez para darle para enseñarles a configurar el programa ya yo voy a abrir vayan abriendo de una vez ah yo 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 A ver, me confirman, por favor, se ve ahí, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. Todos los que tienen ya el programa instalado, vayan abriendo y les va a llevar a esta ventana principal. ¿Me confirman los que están ahí? Sí, ingeniero, aparece eso. Sí, aparece eso. Aparece ahí, ingeniero. Para empezar, fíjense, en esta bienvenida a Win Unisop les da dos opciones. Les da el de crear un nuevo proyecto y obviamente abrir. Abrir es cuando ustedes ya tienen algo guardado y pueden recuperar. En este caso, nosotros vamos a crear. Entonces, activan crear y le dan aceptar. Les va a aparecer esta ventana emergente donde están dos máquinas. Por defecto, me da presadora. Yo tengo que buscar primeramente torno. Entonces, le dan clic en torno y les aparece estos controladores. Dependiendo de la versión, de repente a usted le está apareciendo otros controladores más. De la versión 4, yo la que tengo ahorita estoy manejando la 4.2, por si acaso. Ustedes ahí la que enviaron y se instalaron la 4.5. ¿Qué les aparece ahí? En torno, por favor, torno. Hagan clic en torno. Aparece lo mismo. A mí me parece lo mismo, ingeniero. Lo mismo de usted. Aparece lo mismo, ingeniero. Ya, en la versión 4.5. Sí, ingeniero. Ya, entonces, fíjense. Ya, acá fíjense los que les aparece configurados cuatro tipos de controladores. El controlador Fagor, el Fanuc, el Sinumeric y el WinCT. Nosotros hemos dicho que estamos configurando y programando para los controladores Fagor, que son los más utilizados en nuestro medio. Entonces, vamos a utilizar este de acá, el Fanuc 16TA, esa versión. Seleccionamos ahí y le damos Aceptar. Cuando le dan Aceptar, les pide que guarden. ¿Dónde van a guardar? Ya ustedes le ponen el nombre, le direccionan, se crean una carpetita. ¿No? Con el nombre de la materia, no sé. Ya eso va a depender de ustedes. Ingeniero. Sí. ¿Cuál seleccionó? Disculpe, justo se cortó el internet. El Fanuc 16TA. El tercero, ¿verdad? Gracias, ya lo vi. Cuando ustedes seleccionan eso, les manda a esta carpeta donde ustedes van a direccionar. Yo voy a crear una. Me voy a crear una carpeta yo ahí direccionado en proyectos. Pues ya ustedes ya ven dónde lo van a guardar, ¿no? Pues cuando ustedes quieran. ¿No? Pues cuando ustedes quieran. Y ahí lo voy a guardar con ejemplo, con práctica uno, si quieren. Traten de no colocar separación, por favor. En el nombre del archivo. Todo junto. Y le voy a dar guardar. Se crea una carpetita para que ustedes sepan dónde están. Le dan. El nombre con el cual van a guardar. Le estoy colocando práctica uno, según lo que hemos visto ahí. Y le dan guardar. Y les va a botar a esta ventana principal. Donde ya más o menos les muestra. Una vista en. Isométrica. Y les muestra también una en plano. Frontal. ¿Está bien ahí? Sí, ingeniero. Disculpe, no pasa nada. Que a mí en el fondo no me salga color amarillo como usted. Me sale color blanco. Pero las piezas son iguales. No, no hay problema. Esto pueden cambiar por si acaso. Se van acá. En opciones. Allá arribita vayan a opciones. ¿Pueden ver ahí? Sí. En opciones dice color de fondo. Yo puedo jugar con eso. Ahí le doy un color. Le doy a aceptar. Fíjense. Pueden cambiar. Ok. Gracias, Andrew. No, eso no hay problema. Se cambia. Pero eso no afecta en las trayectorias. Simplemente. En visibilizar. Las trayectorias que va a ser. Al momento de simular. Nada más. Bien. ¿Todos están ahí? Sí. Ya. Bien. A ver. Yo lo voy a colocar nomás en el que estaba. Pero igual no hay problema. Bien, jóvenes. Una vez que están ahí. Lo primero que hay que hacer es. Configurar. El área de trabajo. Para eso. Se van a ir. Acá donde dice. Gestor. Después de la carpeta de abrir. Dice ahí. Gestor. Abren ese gestor. Y les va a aparecer. Esta ventana. Donde hay diferentes. Comandos para ver ahí. Bien. Está bien ahí. Sí. Ingeniero. Sí. Ya. Y acá el primero. Es. Fíjense. Dice plano pieza. Micrófono. Por favor. Apaguen. Ya. Acá. Es cuando ustedes quieran colocar algún dibujo. Diseño. Bueno. Vamos a entrar en eso. Acá. Si ustedes quieren anotar algún. Alguna secuencia de operaciones como del flujograma. No. Colocar operación uno. Qué sé yo. De cilindrado exterior. Operación dos. Acabado exterior. Si quieren aumentar más. Aumentan nomás. No. Tres. Cuatro. No. No hay problema. Acá. En útil. Colocan la herramienta. No. Qué tipo de herramienta. Por ejemplo. Zombica. De cincuenta y cinco. De treinta y cinco. De ochenta. O triangular. Le colocan ahí. Acá le colocan la velocidad de corte. En metros por minuto. El avance. Acá en milímetros por revolución. Acá pueden aumentarle profundidad. De repente. No. Profundidad de corte. No. En milímetros. Pero esto. Si ustedes ya tienen su plan. No es necesario. Esto no afecta en nada. En el problema. En el. En el programa. Simplemente. Pueden colocar como datos adicionales. Ya. Entonces. No es necesario que ustedes. Llenen esto. Pero si uno quiere tener más completo. Lo puede hacer. Está bien. Luego viene. Programa CNC. Acá es donde vamos a cargar nuestro programa. Pero primero vamos a configurar. Configurar máquina. Hasta ahí. Hay alguna pregunta. Alguna consulta. Ninguna. Ya. Lo primero que vamos a configurar. Es la máquina. Cuando ustedes le dan máquina. Les aparece esta ventana. Donde. Dice. Hay torno de dos ejes. Tipo de máquina. Porque es esa la que hemos seleccionado. Ahora. Si alguien no ha cambiado. Seguro que acá le va a aparecer fresadora. Porque. Cuando entramos al programa. Por defecto. Nos sale fresadora. Verifiquen. Verifiquen. Que ahí esté. Torno de dos ejes. En tipo de máquina. ¿Está claro? Sí. Ya. Aquí está el controlador que yo elegí. ¿No? Ahí me sale igual por defecto. Porque yo elegí un controlador al inicio. Y obviamente las unidades que están en el sistema métrico. Acá es donde van a configurar jóvenes. Fíjense acá. Yo voy a hacer rápidamente para este problema de acá. El primero vamos a hacerlo rapidito. ¿Dónde está? A ver. Entonces para eso tengo que fijarme. El diámetro. Y mi material en bruto. Acá. Este de acá vamos a hacer el de práctica 1. ¿Está bien? Ahí hicimos su flujograma. Y acá dijimos que vamos a utilizar. Material de. Diámetro 105. ¿Cuánto era la longitud de la pieza? ¿Cuánto era la longitud de la pieza? Este es el programa. La longitud de la pieza estaba de. 85, ¿no? Ah, no. 95. Sí, 95. 95. Entonces. Le van a dar un poco más. Porque el material. Si le dan exactamente 95. No va a ver de dónde fijar esta. La. Las mordazas. No va a ver de dónde estamos agarrando con el plato. Entonces. Le aumentan nomás. Aumentémosle unos. Unos 25 milímetros. ¿Cuánto quedaría con 25? 120, ¿no? Entonces. Eso vamos a colocar acá primeramente. Primeramente van a definir el área de trabajo. El límite. ¿Dónde se va a desarrollar? Ya. Entonces acá colóquenle. En el mínimo colóquenle menos 300. Y en el máximo 300 positivo. Estamos delimitando nuestra área de trabajo. Que esté lo más grande posible. Para que dentro de eso se haga todo lo que vamos a configurar. En el mínimo lo mismo. Coloquen en Z. Menos 300. Y acá pueden colocarlo 300. Listo. Eso es lo primero que van a configurar. ¿No? Ahí estamos configurando ahí. Fíjense. Fíjense. Acá. Sí. ¿Alguien estaba preguntando algo? Fíjense que acá. Dentro de. Dentro de este plano de trabajo. Tiene que aparecer el centro. El origen que estoy viendo ahí. Y acá está ese punto de referencia. Por si acaso. ¿Se acuerdan? Que el G. Con el G28. Mandábamos la referencia. A punto de referencia. Home. Ahí está el punto S. Entonces cuando nosotros decimos. G28 U0 W0. Va. Viene. A esta. A esta posición directamente. De manera automática. Donde. En ese punto lejano al origen. Va a ser su cambio. La llamiente. Pero. Ese punto de referencia. Tiene que estar dentro. De los límites de trabajo. Que yo estoy. Configurando. Fíjense que puedo cambiar esto. No. Acá está. El cero de referencia. Dice que está en X. 85.5. Y en Z2 87. Fíjense. Yo lo puedo. En X. Le puedo colocar. Digamos. 100. Va a cambiar. Fíjense. Cambia. En Z. De repente le coloco 100. Nomás. Fíjense. No. Fíjense. Donde se ha movido. Están observando. No. No. Sí. Entonces. Yo puedo cambiar. Ese punto de referencia. Igual. Entonces. Ahí lo puedo. En Z. Le puedo dejar. En unos 200. Digamos. O sea. Siempre. Un punto lejano. A partir del origen. Hasta el origen. Va a llegar el material. El material. Va a estar del origen. Para el lado izquierdo. Entonces. Del origen. Para el lado derecho. Donde está el punto de referencia. Prácticamente. Es vacío. Eso es lo que estoy cuidando. Que mi herramienta. Haga cualquier movimiento. Ahí en el vacío. Bien. Hasta ahí. Está todo claro. Todo claro. Otra cosita que también les he dicho. Que ese punto de referencia. Tiene que estar dentro. Los límites que yo estoy fijando. En mi zona de trabajo. Bien. Una vez que definieron máquinas. Se van aquí a bruto. Al siguiente. Aquí definimos. El material en bruto. Acá. La forma de la pieza. Estamos trabajando. Con pieza cilíndrica. Por eso cilíndrico. Dice ahí. Fijación. Acá está de momento. Ninguna. Le vamos a poner. Plato de garras. Para que se vea. Donde está sujetando. Y no haya colisión. De la herramienta. Tratar de hacer la simulación. Lo más. Real posible. El volumen de la máquina. Acá se pueden fijar. Ahí. Fíjense. Si ustedes lo activan. Ahí van a fijarse. El material. Más o menos. Como está. Ese cilíndrico. Del origen. Pero el origen. Está en otra posición. Ahorita vamos a cambiar. Y el tédice. Ahí no el punto. Ese punto. De referencia. Que yo le puse. Es el. Justamente. Donde dice T. Porque es ahí. Donde la herramienta T. Va a cambiar. Cuando le colocamos. El G28. Para el cambio de herramienta. Lo voy a dejar. Nomás ahí. Para configurar. Primeramente. Fíjense. Que mi origen. Está al otro lado. De la pieza. Yo tengo que traer. Aquí adelante. A la parte frontal. Entonces. Eso. Sí o sí. Van a cambiar acá. En Z mínimo. Van a colocar siempre negativo. Negativo. Y le voy a dar 120. Siempre tiene que ser mayor. Ya. Y. Mi diámetro. ¿Cuánto era? De la pieza. Del material bruto. 105. Dijimos. ¿No? Ahí está. Sí. Y. En Z máximo. Le vamos a colocar. 0.5. Para que limpie la. La. Ahí. Poniendo que hay un poquito. Demasía. Para que la herramienta. Los de frente. Lo limpie. Esta cara frontal. 0.5. Vamos a colocar. Listo. Nada más. Si quieren. Le pueden colocar. 0. Para que partas. Desde el origen. Pero siempre hay que colocar. Un poquito. Para que limpie. ¿No? Se van a fijar eso. En el. En la trayectoria. Del herramiento. Entonces. Acá. En. En. Bruto. Lo único que tienen que colocar es. La dimensión. De la longitud. Del material. Ya. Tienen que colocar. El diámetro. En bruto. Del material. Y en el Z máximo. Le colocan. 0. O 0. 5. Si quieren. Que limpio un poquito. Le colocan. 0. 5. Si no. Le colocan. Lo más 0. Preguntas. Hasta ahí. Está claro. Entonces. Fíjense. Mi material. Ya está definido. Dentro. Mi zona de trabajo. Allá está. El origen. Correctamente. Posicionado. Y obviamente. Ahí también. Tengo mi punto de referencia. Donde mi herramienta. Va a ser el cambio libre. En un espacio vacío. Sin ningún problema. Con el G28. 18. Bien. Preguntas. Consultas. Ese es el procedimiento. De configurar. Para cualquier. Programa. Tienen que considerar eso. Luego se van acá. Esamientas. En esamientas. Yo tengo que seleccionar. Fíjense. Acá ya tengo. Fíjense. Acá. Cuáles tienen ustedes. Porque esto también. Se puede cargar más. Yo puedo cargar el 9. El 10. El 11. El 12. Puedo cargar. Según las herramientas. Que yo necesite. Acá por defecto. Me está dando el 1. Desbaste exterior. El 2. Desbaste interior. El 3. Acabado exterior. El 4. Acabado interior. El 5. Me está dando. De tronzar. Desanurar exterior. El 6. Desanurado interior. El 7. Desbastado. No. Desbastado exterior. El 8. Desbastado interior. ¿Qué les aparece ahí? ¿Ah? Lo mismo. Sale lo mismo. Lo mismo. Ya muy bien. Ya les he dicho. Esto se puede aumentar. Por si acaso. Por eso acá abajo. Tiene añadir. ¿No? También podemos bozar. Voy a utilizar la 1. La herramienta 1. Que es desbaste exterior. Esa es la que hemos dicho. ¿No es cierto? Ahí en nuestro. Acá voy a volver a ir acá. Acá definimos. ¿No? Desbaste exterior. Y acabado exterior. Hemos dicho. En la exterior. Zómbica de 55. Ahí está. En la posición 1. 1. De 0. 1. 0. 1. Y la zómbica de 35. Para la 0. 3. 0. 3. Que sería el. Acabado exterior. Eso es lo que vamos a configurar ahí. Voy a abrir acá. Desbaste exterior. Ya. Y la desbaste exterior. Fíjense con qué está. Está con una herramienta zómbica. ¿Puedo cambiar? Sí. Puedo cambiar acá. Fíjense. Yo lo coloco cuadrada. Automáticamente me pone una herramienta cuadrada. Me puedo. Le puedo colocar una hexagonal. Me coloco una hexagonal. ¿No? Pero hemos dicho que vamos a utilizar zómbica. Entonces la dejo nomás ahí en zómbica. El ancho de la placa. Puedo cambiar también. Aquí está con 9. El ángulo de corte está a 95 grados. Puedo cambiar también ese ángulo de corte. Y de repente. Fíjense. Yo le puedo colocar 80. Fíjense. Se hace más vertical. ¿No? Lo vamos a dejar nomás en un 95 como estaba. Y el ángulo acá. Esta es una zómbica de 80. Yo he dicho que voy a utilizar de 55. Entonces le colocamos ahí una zómbica de 55. ¿No? La del exterior. Este otro cuadro de acá es lo que es del mango. Las dimensiones del mango. La longitud. El ancho. ¿No? Acá están las separaciones. Ahora el ángulo de inclinación del mango también está acá. Fíjense porque hay un ángulo aquí. Puedo darle de repente 10 ahí. Fíjense cómo va a cambiar. Acá en la separación. En la separación. No. Ha aumentado ya el ángulo. En la separación. En X. En X. De repente le doy 2 para que suba más. ¿No? Ahí. Ya subió más. ¿No? El manguito de la herramienta con respecto al inserto. La separación en Z. Lo puedo dejar nomás ahí. Entonces de esa manera puedo configurar algunos. Algunas dimensiones de mi herramienta. Siempre con la finalidad de que esta herramienta. No colisione al momento de mecanizar. Eso es más que todo. Y acá abajito más o menos me da algunas pautas. Por ejemplo. El radio de la herramienta. ¿No? El radio de la punta de la herramienta. Dice que es de 0.2. El código de la forma es el formato. La posición de esto de acá. Con otro número yo puedo cambiar a posición horizontal. Puedo hacer. Puedo modificar acá según el código de forma. Pero esto lo dejamos nomás ahí. ¿Está bien ahí? ¿Se entiende? Ya tengo entonces la herramienta 3. Ya tengo la herramienta 1. Configurado según lo que hemos quedado. Voy a ir para el acabado. Acabado exterior sería la 3. La T3. 3. Igual ahí vamos a cambiar. Es una zombica. Está bien. Pero acá. El ángulo de la placa para la zombica. Hemos dicho que vamos a utilizar la 35. Entonces le coloco esa. En el mango voy a configurar. Lo veo medio. Veo esto. Entonces acá vamos a ver la separación. Que sea de uno nomás. Fíjense cómo se va a pegar. ¿No? Fíjense. Se ha acomodado algo mejor ya. Eso. Nada más. No. No configuramos nada más. Ahora si ustedes quieren aumentar longitud del mango. El ancho del mango. Entonces lo pueden. Pero no es necesario. Y como voy a utilizar esas dos herramientas solamente. Entonces ya tengo ya mis dos herramientas. ¿Está bien? ¿El ángulo de corte igual que no? No. El ángulo de corte lo dejan nomás porque está bien. Tienen que fijarse que esta parte de acá abajo. Esta partecita de acá. El ángulo de corte es esa parte ahí. Tiene que estar así. Porque si de repente está medio así. Entonces esta parte de atrás puede chocar con la pieza. Entonces eso es lo que hay que evitar. No está tan bien. No está bien. Ingeniero, ¿me muestran lo que configuró el desbaste exterior? Por favor. Ya. Para eso, abren nomás acá el desbaste exterior. Ahí está. Lo único que hemos cambiado es acá el ángulo de la placa. Zombie cada 55. Y acá hemos modificado en la separación parece. Separación en X2. Separación en Z2. Y el ángulo. Si no me equivoco que estaba menos. Le pusimos 10 ahí. Para evitar de que la parte posterior del mango choque con el material o la pieza. ¿Está bien? Sí. Bien. Terminamos del acabado exterior. Ya está todo configurado. Ahí está del acabado exterior. Y no es más con esos jóvenes. Verificamos los orígenes. Orígenes de programa. Los orígenes de programa. Fíjense. Tenemos ahí el G54, 55, 56. ¿No? ¿En cuál hemos trabajado? ¿En cuál vamos a trabajar? Hemos dicho. El programa. ¿En cuál colocamos? Ahí. ¿Qué colocamos ahí? El G54. El G54. G54 era el primer plano de coordenadas. Entonces, es el que estamos trabajando. Entonces, ahí ubicamos en el G54. Lo único que tienen que verificar es que esté ahí en 00. En X0, Z0. Si hay algún número, ustedes pónganle cero. ¿Está bien? Bien, con eso, entonces ya. Después ya viene lo que dice ahí, conexión. Ya no es irrelevante. Hay algunas notas que pueden colocar. Hasta ahí nomás avanzamos. Una vez que hacen todo esto, siempre le van a dar guardar. Porque si no le dan guardar, no va a guardar todos los cambios que han hecho. Le dan aquí guardar. Y le van a dar salir. Y automáticamente, fíjense, les aparece ahí. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Hasta ahí, preguntas, consultas, jóvenes. Pasajeros de las flotas, más en el 50, 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 en el 50. Pasajeros de las flotas, más en el 50, en el 50, en el 50, en el 50. ¿Llera su micrófono? Apague su micrófono. ¿Dónde? Viaje. ¿Dónde? Y aquí, ingeniero, hay manera de volver a ver las dimensiones, ya que estamos en esta pantalla. ¿Cuál? ¿Qué quiere hacer acá? Volver a revisar las dimensiones que le dimos a la pieza. Sí, sí, se puede otra vez. Entonces, vuelven a entrar acá, gestor. Vuelven a entrar a gestor. Y vuelven a revisar. Entonces, en máquina está todo lo que he configurado. En bruto, igual puedo cambiar si es que me he equivocado algo. Y una vez que modifique, que haga los cambios, otra vez siempre tengo que darle guardar. Porque si no le dan guardar y directamente le dan salir, no va a cambiar las modificaciones que hacen. Bueno, me sale un cuadro que dice, la longitud del bruto va a ser mayor a cero cuando le doy guardar. Se avisa acá. Acá, en bruto, estás acá, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Se avisa ahí. De repente acá la ha puesto sin el negativo. Eso era. No, ya, ok. Listo. Una vez que modifican, siempre, ¿no? Guardar, salir. Y automáticamente les va a llevar ya acá a la zona de trabajo. ¿Todos están ahí? Sí. Sí, ingeniero. Ya, entonces, si se fijan, no es difícil configurar. El programita es bastante práctico, no es complicado de configurar. Ya tienen ahí, fíjense, su material libre para trabajar, es todo lo que está de color plomo. Y este de azul está, está simulando que fuese las, el, las mordazas del plato. Entonces, la herramienta nunca tiene que llegar acá al azul. Si llega, entonces decir que en lo real igual su herramienta va a chocar con su plato. Entonces, es lo que hay que evitar. No, por eso le hemos dado una longitud mayor acá. Verifiquemos hasta dónde llega. Para eso, una vez que terminan eso, se tienen que ir a editor para hacer el programa. Se van a ir a editor. Y en editor, ahí les aparece ya para colocar el programa. Yo lo voy a borrar eso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a aprovechar, voy a tratar de esto de acá. Voy a copiar. Apaguen su micrófono, por favor. Lo que no puedo es identificar quién es. Es el que no puedo identificar quién es. Está debajo de la haya. Están, son dos. Estrada. Capaz de, de, de eliminar. Sáquenlo, ingeniero. Sáquenlo, hija. Sáquenlo, ingeniero. Para que. Lo voy a sentir mucho, pero si, si sigue. Si sigue, lo voy a. Lo voy a sacar nomás. Al menos ya no tenemos ya. Bien, entonces lo único que voy a hacer es el programita que ya tengo acá. Lo voy a agarrar y lo voy a copiar. Lo seleccionamos. Copiar. Y me voy a ir acá. Y. Le voy a dar pegar. Listo. Está bien. Sí, ingeniero, disculpe. A mí me sale como una lista de funciones que hizo. Bueno, lo que pasa es que se ha debido entrar acá al asistente. Ahí. No, en el, en el editor ahí me salió. Ah. Se ha debido entrar al asistente y ahí están las listas de funciones. Ah, no sé si. Programa de cotas, programación de cota, control de trayectoria. Eso es lo que puso ahí, lo que pegó. ¿Lo puede mandar al grupo, por favor? Para pegarlo también. A ver, momento. Yo le voy a dar guardar, salir. Y de repente le está saliendo esto porque hay bastantes errores que enseguida vamos a conseguir. A ver. ¿Los demás lograron hacer bien la copia? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Ya lo, ya lo envié, ingeniero, ese, 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 ese archivo al grupo, ya. Ya lo, ya lo envió ya. Ah, listo. Ok. Ya, para los que no tienen, ahí dice que ya les ha enviado jóvenes. Ya. Eh, voy a retornar yo acá. Estaba en editor. Ya. Acá jóvenes, acá. Van a bozar en el programa, si es que lo han copiado de ahí mismo, van a bozar todos esos punto comas, ya que aquí al programita no lo acepta. Bozenlo todos los puntos y coma de ahí. Estoy eliminando todos los puntos y coma. En el programa tampoco es necesario que coloquen. Hay algunos, eh, controladores antiguos que sí o sí pedían el punto y coma. Estos últimos controladores de, de, de FANUC ya no exigen que vaya el punto y coma al final. Es por eso que acá yo utilizaba el punto y coma porque el controlador me, me pedía que coloque porque el punto y coma estaba catalogado como fin de bloque. Porque mientras no había ese punto y coma, no quería hacer, no quería leer el controlador, pero, y, como ya les he dicho, eh, los últimos controladores ya no exigen. Y lo vamos a bozar por eso. Listo. ¿Está bien ahí? No, fíjense la lista de errores. Entonces, acá hay, eh, hay dos todavía que están mal. Siempre que el programita hay, detecte algún error, no voy a poder yo hacer la simulación. Y aquí está la, la línea veinticuatro, dice la línea es tan, tan mal. Entonces, lo que vamos a. Vamos a tratar de corregir. ¿Cómo, cómo verifican? De repente no les haces, no les sale ese mensaje. Tienen que irse acá donde dice analizar. Siempre antes de ejecutar, una vez que ustedes coloquen su programa, siempre tienen que irse acá donde dice analizar. Le dan analizar y automáticamente les dice acá. Hay un error en la línea diecisiete. Le dan doble clic ahí para que marque y automáticamente les va a direccionar una flechita ahí roja. ¿No? Que me está diciendo. En este bloque hay algo que está mal. Ya. Hay a veces que. En este caso, aparentemente está bien. Pero hay a veces cuando copiamos así de, de, de otro lado. Que no esté en lenguaje. Generalmente lo que lo, lo, lo. Para evitar este tipo de problemas, lo que debería haberse hecho esto es en blog de notas. Si ustedes lo copian de un blog de notas, no hay este tipo de. Pero a veces cuando se lo copia, por ejemplo, acá estoy copiándolo de PowerPoint. O de Word. Entonces a veces. No lo quieres reconocer. Entonces para evitar eso, lo único que vamos a hacer es. Lo voy a volver a escribir. Lo voy a bozar. Y lo vamos a volver. Lo mismo lo vamos a escribir. Ya. G 97. ¿Qué más será? S. G 777 M 03. No. Y ahí ahora verifiquemos si ha corregido o no. Le damos a analizar. Fíjense. No. Lo he escrito lo mismo. Simplemente que por algo no me lo estaba queriéndose conocer. Por eso es mejor bozarlo y escribir lo mismo. Uno que la escritura que está hecho en el mismo programa no hay. Ya no hay ningún problema. Ahí dice el análisis ha sido correcto. No se detectaron las horas. Entonces le da a usted aceptar. En el 745 era. Ese 745. No. Hemos cambiado. Con ustedes modificamos jóvenes. La anterior clase. Si estoy copiando de acá por lo que hemos modificado. Ustedes han calculado de nuevo y me han hecho modificar. Acá está. ¿Sí o no? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero está bien. Ustedes hemos modificado. Ayer. Ustedes han votado. Cuando yo le doy a analizar. Se me sale del programa. O sea, me bota el programa. Se cierra la pestaña. Igual. Parece que nuestra versión está errada. Tienen que volver a iniciar el programa y guardar. Y es así repetitivamente varias veces. Igual me pasó a mí, pero ya se solucionó. Posiblemente al momento de instalar. Posiblemente algo no lo han hecho bien. Pero no debería ser. Una vez que le dan a analizar. Corrigen los errores posibles que pueden haber y no debería salirse. A ver, hagan al proceso lo que les dice a su compañero. ¿Cómo era? ¿Borrar el programa y instalarlo? No, 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 no. Guardar y volver a abrirlo. Ah, ya, ya, ya. Entonces ya no se van a ir a crear. Pues guárdenlo. Y ya no se van a ir a crear. Si no, se van a ir a abrir y busquen en qué carpeta lo han guardado. Porque al inicio ya esto está guardado ya. Y vuelvanlo a abrir. Eso hice dos veces. Igual me vota. Al momento en que lo oí analizar me vota. Siguiendo. No, 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 no. A mí igual me pasó unas seis veces mínimo. Los demás están bien. ¿A mí no me votó ningún error? No, ni nada. Analizó bien o no. Ya. Una vez que ya está verificado. Ya está verificado esto. Ya le dieron a analizar. Ustedes le dan directamente acá guardar nuevamente. Siempre guardar y salir. Le dan guardar y salir. Y otra vez van a volver acá. Ingenieros, para los que les sale el error, es antes que les analizar, es guardar y le da salir lo mismo que usted. Lo cerrás, volvés a abrir el archivo y ahí te salen los errores que pide. Ya, tomen en cuenta eso los que están con ese tipo de problemas. Ya, una vez eso ya está ya, ya tengo el programa, ya está configurado mi material. Ahora ya puedo ya simular y ver cómo va a ser las trayectorias de mi herramienta. Para eso, acá abajito dice velocidad de simulación. Si pueden ver ahí, eso, llévenlo a lo mínimo para que puedan ver las trayectorias. Velocidad de simulación le damos mínimo y le van a dar acá donde dice marcha. Y automáticamente ahí la herramienta, fíjense. Acá lo están viendo en vista isométrica y a este otro lado, fíjense, las trayectorias se están marcando con color de línea roja. Está entrando de un milímetro, porque eso lo hemos dicho, un milímetro de profundidad y al diámetro me va sacando dos. Está haciendo el pequeño cono que tenía de la pieza. Y ahí estás enfrentando esas cinco décimas que le dejé. De sobre masía, no es cierto? 0.5, eso me lo está limpiando. Cambia la herramienta y ahí, fíjense cómo limpia todo. Esas cuatro décimas que hemos dejado en el. Y ahí queda lo que es el mecanizado. Fíjense exactamente tal cual lo tengo. Y ha llegado hasta ahí mi herramienta, no ha llegado a chocar con la. Con las mordazas del plato del que sujeta. Está claro ahí. Lograr un simular. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, de esa manera podemos ver. Acá el mango de su herramienta, de repente a ustedes también les sale otro color, no? Igual todos pueden. Pueden cambiar también. También. Está claro ahí. Sí. 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 Si acaso repito para los que los votaba del simulador, cuando le dan al editor y copian los datos, todo ello, denle guardar y denle analizar. Ahí no se sale. Y si se sale y volvés a abrir el archivo, cuando le das al editor, al ratito te sale el mensajito de cuáles son los errores. Gracias, compañero. Ya se pudo. Gracias, Horacio. Bien, jóvenes. Ahora, esto si queremos podemos cortarlo el material. Utilizamos una herramienta de tronzar y lo sacamos. Lo podemos aumentar. Ahí mismo podemos editar en el mismo, en el mismo programa. Se puede hacer. Ahí en color de sólidos en el porterramiento le voy a colocar, a ver, para que no se vea muy oscuro. Disculpe, dinero. Pero después de que no me salga ningún error, ¿dónde tenía que darle para que me salga? En marcha. O sea, ya una vez que no sale ningún error, le da guardar, salir. Y les va a llevar a esta pantalla. Y ya le dan aquí en marcha. Le doy nuevamente marcha. Sí. Listo. Gracias, enero. Y acá abajito en velocidad de simulación puede bajarlo. Le doy. Gracias, por ver, Otra. Gracias. 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 Lo he cerrado yo por si acaso voy a abrir de nuevo para hacer el otro ya. Le voy a dar en crear. Le damos aceptar. Nos vamos a torno. Fanuc16TA aceptar. Voy a guardarlo en mi carpeta que había creado de donde está en mes 288. Fíjense cuando coloco mes 288 donde está mi carpeta de mí hasta acá práctica 1 ya está. Ahora acá voy a guardar otro que voy a hacer que va a ser práctica 2. No le traten de dar espacio le dan guardar. Y volvemos a configurar. Volvemos a configurar. Lo voy a volver a configurar acá. Para eso tienen que irse otra vez a gestor. Procesos. Procesos. Programa. Acá en máquina empezamos. ¿No? Empezamos en máquina. Aquí le dan. En el mínimo siempre le van a dar menos 300 y en el máximo denle 300 positivo. Lo mismo acá en Z. Zeta. Zeta menos 300. Y Zeta máximo 300. Aquí ya les he dicho podemos darle 100 para la referencia y aquí unos 200. listo. Nada más. Verifican siempre que esté en torno dos ejes y nos vamos a bruto. En bruto verificamos qué materiales tenemos para la siguiente pieza. Voy a volver a abrir acá. Estamos ya en el. En este de acá. El diámetro era 70. Material en bruto utilizamos cuánto? 75. Y cuánto de longitud era? 100 ¿No? Entonces le vamos a dar igual unos 120. Le vamos a dar igual. Para que pueda sujetar así la mordaza. Vamos a trabajar entonces con X 75 y Zeta menos 120. Vamos entonces a eso. Aquí en Zeta vamos a colocar menos 120. En Zeta máximo le vamos a colocar igual el punto 5 para que limpie media décima. Y el diámetro hemos dicho que es 75. Ahí. Acá le van a colocar en fijación plato de garras para que se puedan ver. Verificamos con volumen de máquina acá seleccionando para ver si está bien. No la pieza está dentro de mi plano de trabajo, mi área de trabajo y también. El G28 que me va a mandar a cambiar herramienta T también está dentro del plano de trabajo. Entonces verificado nos vamos a herramientas. Las herramientas igual nuevamente ahí simplemente le voy a cambiar ya 55 es lo que hemos modificado. En X lo voy a subir un poquito más a 3 cuando sea ahí listo. Nada más. El de acabado es una zombica de 35 eso lo cambio. Y en Zeta lo vamos a aproximar a 1. Listo. Nada más todo lo demás lo dejamos ahí. Son dos herramientas nada más que vamos a hacer ahí de momento. Y después vamos a ver para sanurar y tronzar. Entonces le voy a dar de momento ahí. En orígenes G54 está bien 00 nada más. Con eso le dan guardar. Y salir. Ya está mi material ahí. Se van a editor. En editor. Bosan lo que está ahí y nos vamos a traer a copiar el programa. A ver desde acá voy a ir borrando esos punto y coma yo ya. Sí. ¿Quién? Gracias. Ahora lo que voy a hacer es copiar. Le damos copiar, nos vamos a nuestro programita y le voy a dar pegar. Ya está el programa ahí. Le vamos a dar a analizar a ver qué nos vota. Ahí en la línea 20 dice, a ver. La línea 20, justamente ahí también, ese de ahí, no sé, no lo estás reconociendo ahí como. A ver, lo voy a volver a cambiar ya. Igual que haces dato. Lo eliminamos y decimos nuevamente G noventa y siete. Ese setecientos ochenta estaba, no? Siete ochenta M cero tres listo. Ahora volvamos a verificar, a ver qué dice analizar. Sigue. Sigue acá. ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Les sigue apareciendo a ustedes también el esor? Sí, hay uno que persiste cada rato. A ver, voy a volver a escribir G noventa y siete. S siete ochenta M cero tres. Sigue como palabra inexistente. Vamos a volver a analizar. Vamos a volver a analizar. Sigue ahí. Y es en la misma, no? A ver. N cien. G noventa y siete S setecientos ochenta M cero tres. Y el de abajo lo voy a gozar. Ahora veamos. Analizar. No, fíjense. Teníamos que cambiar desde la, desde la secuencia de numeración N. Ahora ya me sale análisis. Ha sido correcto. Le dan a aceptar. Guardar. Guardar. Y obviamente salir. ¿Ya todos corrigieron ya o siguen, siguen con problemas? Yo sigo con problemas. O sea, borro. A mí me sale error en el segundo. Lo borro de todo. Y empiezo a escribir desde el principio. Desde la N. Y aún así te sale. Sigue. Arriba. Lo borraje de abajo. Súbase arriba y dale un Enter y vuelva a escribir y después lo borra el de abajo. Ok. Guardar, salir y automáticamente ya está ya la pieza ahí. Y velocidad de simulación siempre lo bajan y le dan marcha. Ok. 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 Y ahí, como pueden observar, fíjense, en este lado, en el lado del plano está haciendo línea por línea y acá ya se ve en sólido, ¿no? Como está haciendo el recorrido. Ok. 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 Gracias. Gracias. Acabado lo que dejó la anterior herramienta. Y ahí está. ¿No? Pueden verificar con la forma de la pieza que tienen ahí está. Tienen exactamente la misma figura. ¿Está claro ahí? Sí, dinero. Ya, lo que yo voy a hacer ahora aquí mismo en el mismo programa le voy a aumentar el corte. Que venga una herramienta y me seccione esto. Y caiga la pieza. Entonces lo que vamos, voy a aumentarlo. Me voy a ir aquí a editor. Cuando ustedes escriben el programa acá en el mismo, en el mismo software, no es necesario que coloquen esta secuencia de numeración N. Porque acá dice enumerar. Ustedes escriben nomás los códigos y le dan enumerar y automáticamente se los va a enumerar ahí. Ya, pero como yo estoy copiando y lo hemos hecho, entonces por eso ya no le doy a enumerar por si acaso. Entonces acá voy a aumentar. Este M9 lo voy a bozar porque el refrigerante tiene que seguir. Voy a darle enter ahí. Y voy a seguir, ¿no? Y voy a seguir, ¿no? N-135. Y una vez que mi herramienta se ha ido a su porción de referencia, tengo que buscar la otra herramienta. Que sería la herramienta de tronzar. Esa herramienta de tronzar, ¿en qué número está? Eso yo tengo que fijarme. Está en la 5, si no me equivoco. Yo lo voy a colocar T0505. Si no está, igual lo puedo cambiar nomás, no hay problema. Ahí, entonces voy a buscar herramienta T0505. Y ahí podemos colocar el detalle, si quieren, ¿no? Herramienta. Vamos a colocar tronzar. Listo. Herramienta de tronzar. Luego, ¿qué tengo que hacer? Una vez que selecciono la herramienta, tengo que darle velocidad, ¿no? Entonces, ahí va a ser N-140. G-97. Y para velocidades de... A ver. G-97. Y... Las velocidades para tronzar son bajas. Le vamos a dar, qué sé yo, 300. Sentido de giro, M03. Listo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ya he hecho. Ahora tengo que aproximar. ¿Dónde voy a aproximar? Le voy a dar N-145. Voy a suponer que mi herramienta es de 4 milímetros, jóvenes. Espesor. Ya. La herramienta de corte. La herramienta de corte. La herramienta de corte. Atiendan. Siempre viene... Por ejemplo, de esta manera. Viene así. Así más o menos, ¿no? Y obviamente su mango va a venir ahí. Así viene una herramienta de tronzar o zanurar. O zanurar. Ya. Entonces, este... Este ancho voy a suponer que es de 4 milímetros. Eso también... Hay de diferente ancho. Hay de 2 milímetros. De 3. De 3, 5. De 4. De 5. De 6. Hay diferentes anchos. Esto de acá. Yo voy a suponer de 4. En mi configuración de herramientas también la voy a configurar de 4. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende ahí? Jóvenes. Ingenieros. Ya, entonces. ¿Dónde tengo que ubicar para tronzar la herramienta? Voy a ir a ver aquí a mi... A mi... Acá, por ejemplo. La herramienta de tronzar, la herramienta de tronzar la tengo que ubicar exactamente en esta posición. Hasta aquí estoy mecanizando. Entonces, la herramienta de tronzar la tengo que ubicar después donde termino de mecanizar. Ahí tengo que ubicarlo. Ahí tengo que llevar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fijarme qué distancia era todo el acabado. Hasta donde mecanizar a 100 milímetros. Si mi herramienta es de 4, entonces yo tengo que llevar a una distancia de 104. Dependiendo del espesor de la herramienta, esa distancia a la que tengo que llevar. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Me voy a ir directamente a Win Unisoft. Entonces, aquí le voy a decir G00, movimientos rápidos, jóvenes. Porque si no va a tardar G00. Y le voy a decir que se vaya a X primeramente. En X, ¿a qué altura le vamos a dar? En X. En X. ¿Cuánto es el diámetro en bruto del material? El diámetro en bruto del material, ¿cuánto era, jóvenes? 65. 75. Entonces, siempre le van a dar por lo menos uno o dos milímetros más arriba del diámetro en bruto. No del mecanizado. Porque es en el material en bruto que nosotros vamos a cortar. Entonces, si era 75, le voy a dar a un X76, entonces. Ya le estoy aumentando un milímetro. Ya le estoy diciendo por qué. Y en Z, en Z le vamos a dar. Si en Z acabó acá, fíjense. En menos 100. Entonces, yo estoy diciendo que el ancho de mi herramienta va a ser 4. Entonces, le voy a dar menos 104. Y no es más. Ya la herramienta automáticamente se va a ubicar. No. En esta posición. Acriba de mi material. Ahí se va a ubicar. Ahí. Ahora lo que tengo que hacer es que esta herramienta entre. Vaya cortando, vaya cortando, vaya cortando. Hasta llegar acá. Que sería. Que sería. X cero. No. Sería. X cero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo le voy a decir. Bloque. 150. Le vamos a decir. Ahora ya. Movimiento lineal controlado. Porque va a entrar en una línea vertical. G cero. Uno. Hasta. X. Cero. Hasta. X cero. Que llegue. En Z se mantiene. Menos 104. En Z no va a mover. Menos 104. Y acá le voy a dar. Ese corte tiene que hacer con una velocidad de avance. Si no le pongo la velocidad de avance. Me la va a asumir automáticamente. La. La velocidad de avance de la última operación. Que sería cero. Once. Pero esa velocidad de cero. Once es muy rápido para tronzar. Puede quebrar herramientas. Entonces tengo que bajarle. Más bajo mi velocidad. Le voy a bajar en cero punto. Cero uno. Está bien. Con eso ya mi herramienta. Ha terminado de cortar. Ahora tiene que volver a salir. Tiene que volver a salir. Entonces le voy a dar otra vez. N ciento cincuenta y cinco. Y con G cero cero. Vamos a salir nuevamente. En sentido vertical recto. Con G cero cero. Vamos a salir otra vez. Hasta X setenta y seis. Al inicio. Y en Z sigue. Menos ciento cuatro. Entonces la herramienta. Ha entrado lento. Cortando. Entra. Entra lento. Contardo. Y una vez que termina de cortar. Tiene que salir rápido ya. Porque ya está en vacío. Sale rápido a su posición. Para luego. Irse. En el bloque ciento sesenta. Se va a ir a un G veintiocho. No. Un cero doblevecer. Un cero doblevecer. Un cero doblevecer. Y ya prácticamente. Después ya sería. Mi bloque ciento sesenta y cinco. El M treinta. Y con eso. Fíjense. Le ha aumentado. Una operación de tronzar. Voy a verificar. Si mi herramienta de tronzar. Está en las cinco. Y voy a configurar también. Entonces. Me voy a ir a eso. Entonces. Una vez que ya está. Le doy analizar. Ya. El análisis está correcto. Aceptar. Guardar. No sé si hasta ahí. Han. Han modificado ya. A ver. Si no nos detenemos un rato. Lo puede pasar todo eso. Ya me salí de mi WhatsApp. Alguien que lo pueda pasar. Por favor. Alguien que lo pase. Por favor. Alguien lo puede enviar. Al grupo de WhatsApp. Por favor. Con X. Con X quince. Me sale uno punto sesenta y siete. Y con X seis. Me sale menos uno punto treinta y tres. Ya. Estos son los valores que hemos encontrado en tabla. Con cada uno de los valores. Miremos si están bien. Uno punto sesenta y siete. Un ratito. Vamos a terminar. Un compañero. De admitir. Alguien lo pasó ya. No. No lo han pasado todavía. No lo han pasado todavía. Auméntenlo esto. Por favor. Ahí en el mismo programa. De Win Unisop. Y pásenlo. Por favor. Al grupo. Ingeniero. Lo que puede hacer. Es copiar todo eso. Y mandarlo al chat. Del Zoom. Un rato. Ah. También. Ya. Ok. Eso sí puedo hacer. Eso sí puedo hacer. Dice copiar ingeniero. No. 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 Ya está ahí, jóvenes. Estamos hasta ahí todos. Sí, ingeniero. Ya, le damos lo más, guardar, salir. Ya, voy a ir nuevamente a gestor, porque tengo que configurar esa herramienta de corte, porque no sé en qué. Primero, para verificar que esté en la posición 5, y segundo, que tenga esas dimensiones, veamos. Me voy, todo lo demás está bien, solamente tengo que ir a herramientas nada más. En herramientas, a ver, la 5 sí está bien. He puesto bien la numeración, la 5 es de tronzar ranurar, pero veamos cómo está. Ahí está. Fíjense que está muy cortito. ¿Qué creen que va a pasar con esto? ¿Qué creerían que pase? Para empezar, el ancho que dice aquí, diámetro, solamente está de 2.2. Hemos dicho que vamos, tenemos que utilizar de 4. Además que acá esto está muy corto. Verifiquemos, ensayemos, fíjense qué es lo que va a pasar. Si lo dejo ahí nomás. Le doy guardar, salir nomás, y fíjense qué es lo que va a pasar. Le damos marcha. Voy a aumentar un poquito mi velocidad para que, lo que quiero ver es el tronzado, ¿no? El desbaste es uno de los problemas. Eso ya lo hemos visto. Fíjense, fíjense bien ahí está el acabado. Y fíjense qué va a pasar con el de tronzar. Fíjense qué pasó. Se lo comió mi material. ¿Por qué? Porque el mango ha empezado a chocar con la pieza. ¿Se dieron cuenta ahí? Sí. ¿Pueden? Noel, Alfredo, tu micrófono, papá Hola, tu micrófono, Noel Ya, se dan cuenta, ¿no? ¿Cuál es el problema que ha pasado? Por la mala configuración, obviamente, de la herramienta Entonces, lo que vamos a hacer es modificar justamente Me voy nuevamente a gestor Y vamos a cambiar Vamos a modificar para que no haya ese problema Y el corte sea limpio Me voy a herramienta Me voy a la herramienta 5 Entonces, aquí vamos Para empezar, esto tiene que ser de 4, hemos dicho Ahí está, ya aumentó de 4 Y la altura tiene que ser por lo menos ¿Cuánto es la mitad? 75 es, ¿no? Por lo menos tiene que ser unos 45 Fíjense el mango, ¿dónde está? Entonces, lo voy a subir el mango Separación en X del mango Y 40 ahí Para que quede libre Entonces, fíjense, ya lo he configurado ahí No necesito más cambiar Eso sería todo El ancho es de 4 Y, obviamente, esto lo estoy alargando No para tronzar, para que corte Y entre limpio No es más Con eso le dan ¿Modificaron esto? Sí, venido En separación en X Tienen que darle un valor mayor Al radio del material en bruto El material en bruto era 75 La mitad, estamos hablando más o menos casi de 37, 5 Entonces, le estoy dando 40 Entonces, ya tengo 2 milímetros y medio de tolerancia Para que el mango no choque en la pieza Entonces, más que suficiente Entonces, con eso le dan guardar, salir Ahora se van a fijar que, obviamente El corte ya va a ser limpio Y en la dimensión que hemos colocado Vuelvo a darle marcha Voy a acelerar un poquito El tema de desbaste Ahí nos corta sucesivos Que está dando ahí Y lo bajo a la velocidad Para ver y al otro Ahí está haciendo el acabado Y luego va a ir Con la herramienta de tronzar ¿No? Y ahí fíjense En la imagen del lado derecho Ya pueden fijarse Fíjense que el corte ha sido limpio Totalmente diferente al anterior ¿Está claro, jóvenes? Sí, ya no se ve Entonces, de esa manera Yo puedo mecanizar Y a la vez también Hacer el corte mismo Para que la pieza ya caiga libre Gracias por ver el video A ver, veamos este de acá, que este de acá lo verificaron, que les dije que lo verifiquen este de aquí. Estaban bien las dimensiones, los cálculos de las velocidades. ¿Lo hicieron o no, jóvenes? Esto le voy a colocar nomás yo en un bloque para que no se confundan ya, para que no perdamos la secuencia ya de la programación. Voy a bozar los puntos y comas de una vez. ¿Alguien verificó esto, jóvenes? ¿Alguien verificó? ¿Alguien que nos puede decir si está bien o no había zor acá? ¿Alguien verificó? Nadie, parece, ¿no? Bueno, ni modo, yo voy a copiar nomás esto, pues ya ustedes deberían verificarlo, estos jóvenes. A ver, lo único que acá habíamos aumentado, fíjense, una herramienta de deslizar, una de tronzar y el desbaste y acabado. Tenían que revisarlo ustedes, pero vamos a suponer que están todas las dimensiones bien. Lo único que acá en las velocidades, no sé cuánto les salió. Tenían que sacar con, no recuerdo ya bien. Les dije, para un tipo de material, de acá, para acero de baja aleación, les dije que saquen, ¿no? Si no me equivoco, era 380 y, a ver, no, era 350 y 520. 350, 520. A ver, rápidamente calculen el S, por favor. Gracias. 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 Bien, lo vamos a copiar esto rápido, jóvenes. Voy a configurar rápidamente para ver. Ya. El material está ahí de. El diámetro es 60. Le vamos a colocar 65. Creo que está en el programa en. Sí, acá hemos colocado suponiendo que el diametral del diámetro en bruto es 65. Y la longitud fin de perfiles menos 61. Entonces le podemos dar 100 cuando sea en Z. Configuramos eso rápidamente. Me voy a ir acá proyecto. Voy a abrir uno nuevo. Voy a abrir en torno. En el 16 TA y le doy a aceptar. Voy a ir acá donde dice MEG 288. Ya tengo ahí práctica 1, práctica 2. Acá voy a colocar práctica 3. Y le voy a dar guardar. Y ya me aparece un nuevo. Una nueva pieza. Me voy a ir a gestor de una vez a configurar rápido. No es complicado y eso ya saben. Bien. Nos vamos directamente a máquina. Acá ya saben automático. Menos 300. Y en el máximo 300 positivo. En Z lo mismo. En el mínimo menos 300. Y en Z máximo 300. Acá pueden colocarle en X si quieren 100. Y en Z 200. Listo. Ya está. Nos vamos a bruto. Fijación. Plato de garras. Y acá. El mínimo le vamos a dar menos 100. Acá le démosle los 0.5. Para que limpie siempre. 0.5. Y. En diámetro. Démosle. 6.5. ¿No? 65. Ya está ahí. Ya está. Verificamos que esté dentro. Si está bien. Dentro de mi plano de trabajo. Está tanto la pieza. Con su sistema de. Origen cero pieza. Y obviamente. El punto de referencia. Donde va a ser el cambio. La herramienta. Deseleccionamos esto. Y. Bruto. Configuramos. Ya de una vez. Herramientas. La de exterior. Nuevamente. No. Creo que estamos trabajando. Con la zombica. De 55. Y. En X. Me voy a subir un poquito. Ya. Nada más. El de. Acabado exterior. Es de 35. No. Modificó el ángulo de corte. Ingeniero. En el primero. No, no, no. No es necesario modificar. El ángulo de corte. No es necesario modificar. Porque tiene su ángulo. Ya. Acá. En. En Z. Lo voy a aproximar. Esto sí. A uno. Y. Nada más. Es más que suficiente. Ya. Ya veo que mi herramienta. Está. Bien. Eh. Voy a hacer el desroscar. Creo que está en las siete. Hemos dicho. El roscado exterior. Verifiquemos. El desroscado exterior. A ver. Eh. El ángulo de la placa. 60. Está bien. Porque ese es, no. Eh. Para. Para sistema métrico. Es 60. Sistema Windward. 55. Hemos dicho. No. Altura de la placa. Está a 1.5. Le vamos a aumentar. A 2. Por lo menos. Porque la altura del. Cuánto era la altura. De la. De las dos. Que habíamos calculado. Era 1. Y algo. No. Entonces. Y. Nada más. Eso sería. Eso sería todo. No, no. No modifican nada más. Y. En el de. Tronzar. Si vamos a. Está en la 7. Hay que verificar que la. Que la herramienta de Oscar. Está en la 7. La de tronzar. Si tengo que modificar. Acá hemos modificado a 4. Dijimos también ahí. Porque estaba de 61 a 65. Hemos llevado. Además. Tengo que. Alargar esto. Eh. Por lo menos. Tiene que ir. A cuánto. 65. 70. Digamos. A 35. Ahí. Y. Aquí. La separación. En X. Lo vamos a llevar más arriba. El mango. Está muy abajo. Llevémoslo a. 6. 5. 32. 5. 35. 35. Suficiente. Ahí. A ver. No. Está casi al borde. A 33. Lo vamos a llevar. Ahí. Está bien. Qué más tenemos. A ver. Nada más. Eso sería todo. En herramientas. Los orígenes. Verificamos simplemente. Nada más. Guardar. Salir. Ahora me tengo que ir a editor. Voy a copiar. Lo que tengo ya acá. Primeramente voy a traer esto. Ahí. Y. La segunda parte. Ahí está. Ahí está. Ya está el problemita ahí. Acá entre paréntesis le vamos a colocar. Eh. Práctica. Práctica. Tres. Listo. En el nombre del programa. A ver. Me parece que todo está bien. Analicemos. Hay dos. A ver. La veintitrés. Dice. Dónde está la veintitrés. Acá. El mismo problema. No. Primeramente. Estito voy a cambiar. A ver. Mil trescientos. Ya. A ver. G noventa y siete. G noventa y siete. S mil trescientos. M cero tres. Ya. La treinta. Dicen la treinta. ¿Cuál es la treinta? La treinta. La misma. A ver. Cambiemos igual. G noventa y siete. ¿Ese cuánto era? Ese es de. Oscar. Cuatrocientos. Me parece. No me equivoco. Cucientos era. Quinientos. ¿Quinientos? Sí. Ya. Quinientos. Listo. A ver. Démosle analizar. Sigue. Sí. Entonces es el N. Desde el N. Vamos a tener que cambiar. En el ciento quince. Ya. Y acá. También. El N. Igual hay que cambiar. N ciento cincuenta. Ya. Con eso parece que ya no hay. Sigue. A ver. Ingeniero. Tiene un punto y coma. En el N ciento quarenta y cinco. Después del. Del código del teo. Te cero siete cero siete. Hay un punto y coma. Sí. Verá. Y no lo pilló ese error. Sí. Está bien. El del otro también tenía ahí en el cero tres. Era eso. A ver. Veamos ahora. Ahora sí. Esos punto y coma de ambos es lo que me estaba todavía bregando ahí. Ya. El análisis ha sido correcto. Aceptar. Se los paso esto al al grupo de WhatsApp igual. Gracias. A ver. Vamos a ir aquí al. De momento vamos a enviar al chat nomás. Ya. Ahí en el grupo de. En el. En el chat le estoy enviando este igual de la tres. Ya. Eh. Le dan guardar. Salir. Luke. Ay. Porque ya está verificado. Y le damos marcha. Vamos. Gracias. Un poquito voy a acelerar la simulación en el desbaste. Gracias. 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 Fíjense entre la de acabado. Ahí está haciendo el soscado. Con todos esos parámetros del G76 automáticamente eso es lo que me hace el soscado. Y ahí está el corte. Ahí pueden observar. Ahí están los radios que tenía ahí. La soscada delante y ya la pieza ya está ahí. ¿Está claro alguna pregunta, alguna consulta? ¿Lograron simular? Ingeniero. Ingeniero. Ingeniero, una consulta para el roscado. ¿No hay necesidad del G42 de corrección por si acaso? No, no hay. No, no, no es necesario porque el 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 roscado es la herramienta es única. Además, la herramienta entra de manera vertical, no entra. No, no avanza como la otra herramienta y se pueda ver el radio, digamos, ahí. Es en filo, casi en filo, es la herramienta del del de los GAT. Triángulo. Bien, jóvenes. Entonces, con eso, ya ustedes, aquí tienen otros programas que están verificados. Ya ustedes ya vean lo eso. Acá, fíjense, por ejemplo, a este de acá, a la primera pieza de la práctica uno, ¿qué se le ha hecho? Se le ha aumentado una zanura y se le ha aumentado un taladrado. Y acá está su programita, por si acaso. Ahí está su programa. No, acá lo puedo colocar. Este es el el desbaste. No, ahí está el desbaste. El acabado está acá. G70. Ahí está el acabado. Y. Esto, por si acaso, está verificado ya, jóvenes. Ya. Esto ya lo he verificado yo, porque esto es justamente por eso también le he sacado la captura de ahí. De Win Unisop. Donde ya, ya prácticamente ya tienen el. Aumentando esas doce. Estas dos operaciones de taladrado y zanurado. Para eso también hay código. Eso ustedes lo verifiquen, por favor. Está acá también para que. Está aquí en el mismo documento. Ahí dice. Ahí, por ejemplo, no. Tenemos el de zanurado. Y el de taladrado. Entonces estos dos es lo que se ha, se ha aumentado ahí. Código de taladrado. Dos bloques tiene ahí. Dos bloques. ¿Qué parámetros? R, Z, Q, F. ¿Y qué significa cada uno de ellos? Está ahí avanzando. Está ahí detallando, digamos. De la misma manera para hacer una zanurita. ¿No? Ahí está. Tiene dos bloques. G75 con parámetro R. Es las detracciones romperviruta. Y el G70 y otros cinco que tiene X, Z, P y Q. Y obviamente F, que vendría a hacer el avance. Ese ya es para la zanura. Entonces, es con eso que está programado. Se ha aumentado esas dos operaciones ahí. A la primera práctica. Ahí le hemos aumentado esas dos operaciones. ¿No? El G74. Para taladrar. Y el G75 para zanurar. ¿No? Ahí está. Y obviamente M30. Esto pueden verificarlo. Introducirlo. Y hacer la simulación también. Ya. Acá hay otra pieza con otro radio. ¿No? También, obviamente, con zoscado. Y tiene también una zanura acá. ¿No? Por eso está acá el programita ya. 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 Acá hay otra pieza con otro radio. El G71. Ahí. Desbaste. Eh. G70. Acá. Acá. Acabado. Luego tenemos. El G76. Roscado. Roscado. Y. A ver. La zanura. Me parece que lo ha hecho nomás con. Con movimiento lineal. No hemos utilizado el código. A ver. Vamos a ver. Zanura. Si se ha hecho acá. Que 05. Ya. Esa zanurita. Se ha hecho nomás con. Sin el código de zanurar. Directamente. Para. Para. Para la salida de la zosca nomás. Porque después. Antes de la. De la zosca. Tiene que ir. Esa zanura. Por ejemplo. Está acá. En esta. En esta parte de acá está. Esa zanura. De. De la zosca. Con esto se ha hecho. Con esto de acá es. Con la herramienta. T 05. Porque después cambia. Y ya entra a las siete. Que es la de. De. Roscar. Y al final. Con las cinco. Otra vez. Estoy haciendo el. El tronzado. En este caso. También se lo pueden verificar. Ya. Y hay aquí otros programas. No. Que pueden verificarlo. Revisarlo. No. Para hacer ese tipo de pieza. Este. Este de acá. Con una esfera ahí. Pueden. Eh. Diseñarse un. Un peón de ajedrez. Pueden programarlo. Y. Hacer eso. Pues. Y hay. Varias. Imágenes. Que pueden hacer. Eh. Ya la siguiente. Vamos a ver ya. Con. Con. Con Solibor. Para ver. Cómo. Cómo funciona esto. Bien. No sé. Si hay alguna pregunta. Alguna consulta. La siguiente. Eh. Esas mismas piezas. Que hemos hecho acá. Las vamos a hacer ya. Con. 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 el dinero algo más jóvenes con estos jóvenes ya practiquen revisen esos de ahí y practiquen los que no tienen Win Unisop jóvenes consíganse, instálense y hay uno de los compañeros subió ahí el cual se ha instalado al grupo de Whatsapp entonces háganlo con eso a partir de este momento me van a colocar presente en el chat todos rápidamente jóvenes presente en el chat coloquen Ingeniero sobre la tarde de mañana ¿es necesario copiar los enunciados o solo lo resolvemos y enumeramos que este va a ser el ejercicio número uno? no, tienen que tienen que colocarme el enunciado toda solución tiene que tener su enunciado entonces se puede hacer por ejemplo solo copiar el enunciado y abajo resolverlo si si lo pueden hacer así Ingeniero va a ser a mano y fotografía y escanea en PDF como ustedes quieran si quieren lo hacen a mano lo hacen como yo he hecho ahí con editor de ecuaciones como ustedes quieran pero que si es que lo van a hacer a mano tiene que ser letra clara jóvenes ya está bien Ingeniero ya hay alguna posibilidad de recorrer la fecha para presentar Ingeniero pero se les ha dado los tiempos necesarios y si hay gente que ya ha presentado es difícil porque ya estamos coartando el esfuerzo de sus compañeros ahora si no hay puedo puedo prolongar un día más me voy a fijar ya hemos quedado en el grupo de los compañeros que preguntarle a usted Ingeniero si podemos posponer la presentación por eso ya les he dicho si no hay si no han presentado nadie todavía lo postergo un día más pero si ya alguien ha presentado ya no sería justo ok aunque casi todos estamos de acuerdo pero déjalo a usted Ingeniero no hay problema ya les he dicho no es que todos estén de acuerdo o sea el problema es de que a ver y yo me he sacrificado por cumplir la fecha y hora de entrega presente y después lo lo postergo el profesor ¿de qué sirve el esfuerzo de su compañero que hizo por entregar a tiempo? ¿no? entonces no hay seriedad en eso pero si no ha presentado nadie no tengo ningún problema lo voy a postergar un día más y enseguida lo voy a verificar al momento de cargar ahorita me voy a fijar Ingeniero estaríamos volviendo miércoles si el miércoles para el miércoles jóvenes ya vean Solibor vamos a entrar con Solibor el día miércoles en el horario normal a las 10 Ingeniero 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 Ingero hasta luego jóvenes hasta luego Hasta luego en enero Hasta luego en enero